Estamos rompiendo, no estamos rompiendo muchacho Y si el pueblo pide, chipapeme Y si el pueblo pide, let go, let go Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar DJ suénalo, pa' acá y aceléralo Todo el mundo está bajo y se mide ese booty, pégalo No me mates la vibra, hasta ahora y goza estilo Mételes a son, mami, como dice estilo Ya tú sabes quiénes son, me resuelto del montón Dios bendiga el reggaetón, man Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron, falda con mi pantalón bailando Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar El reggaetón la pone friki, se pega como Kiki Como Javier con el wiki wiki La vida loca como Ricky, no te la doy de piki Que yo te he visto fumando clip Ya tú sabes quiénes son, me resuelto del montón Dios bendiga el reggaetón, man Hasta abajo así soy yo, Yankee pastas me infiró Bajo fuerte como Ron, y si el pueblo pide Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, no se lo va a negar Si la mujer pide, pues yo le voy a dar El negocio socio Si la mujer pide, pues yo le voy a dar Y si el pueblo pide, pues yo le voy a dar Gracias.